Hola mis preciosas y preciosos, bienvenidos a Karen Series en Turquía. Si es la primera vez que ven un video, por favor suscríbanse y denle a la campanita. ¿Creen que me había olvidado de ustedes? Pues no. Hoy les traigo unas noticias de Kivan Stadletu, de nuestro querido Engin Akyurek y los detalles sobre su libro en español, Silencio, que lo estuvimos deseando con todo el corazón. Y bueno, pues al parecer ya la editorial uruguaya está encargándose. Les contaré los detalles. También me han preguntado mucho sobre Shatayu Luzoi y Engin Altan. Bueno, les traigo unas noticias para ponernos al día. Y también les traigo de su serie Señor Equivocado, Bayan Leash, donde la puedan ver. Yo ya les había explicado en un en vivo, pero por si se perdieron el en vivo, en este video les voy a explicar dónde pueden ver el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 con subtítulos en español. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro querido Engin Akyurek, que hemos tenido algunas fotos, mucha actividad de nuestro querido Engin, en su serie Sefirin Ksu, que está grabándose, se está rodando la segunda temporada de esta serie exitosa. Y también aquí tenemos algunas fotos que hemos podido deleitarnos en esta parte de Bodrum, Mudla y toda esta zona donde están las locaciones. Y pues él puede también verse feliz acompañado de sus amigos y muy contento. Estuvo ahí en un restaurante. Y bueno, pues ahí compartiendo las fotos, algunas de las fotos que hemos encontrado nuevas de nuestro Engin. Y lo más importante, este guapísimo, ustedes saben, hizo un libro que se llama Silencio, en español, bueno, la traducción es Silencio, y hemos estado pensando cuándo va a llegar para Latinoamérica y para España en español. Ya que son relatos que el autor Engin Akyurek los ha recopilado en un libro y que, bueno, se hizo una firma de autógrafos acá por Turquía. Fue todo un éxito, tuvo visitas internacionales de España, de Brasil, de Grecia, de Argentina, de todos los países, de Puerto Rico, México, por supuesto, todos los países que se puedan imaginar. Y bueno, pues aquí ponen una nota que dice, no sabía que el libro de Engin Akyurek se iba a traducir al español. Y debe de tener como muchos fanáticos en el mundo para que se haya logrado esta edición en español. Y se llamará Silencio. Y eso es lo que dice esta nota. Entonces, ¿qué información hay sobre el libro Silencio? Leí que precisamente las fuentes oficiales que es Silencio Akyurek nos van a estar informando puntualmente cuándo estará la venta, si va a ser un libro electrónico, o sea que digital, que lo puedas comprar por tipo Amazon o por la editorial directamente, o si va a estar en físico, vamos a saber todos esos detalles posteriormente. La verdad, me muero de ganas, así que sigan esas direcciones oficiales, Instagram, Silencio Akyurek, o Twitter, Facebook, y ahí nos van a estar informando. Así que vamos a estar atentos, así que muchas felicidades a todos los fans de Engin Akyurek. Estoy muy contenta y por supuesto que vamos a comprar ese libro y que seguramente, si nos va muy bien, España sería el primer país en recibir Engin Akyurek en una firma de autógrafo, seguramente el próximo año, pero ojalá, ojalá, como se dice acá en Turquía, Inshallah. Dejen su comentario si ya sabían de este libro, si ya sabían de esta noticia, y si se mueren de ganas por tener ese libro como yo. Y bueno, también traemos al guapísimo Shatai Ulusoy, que yo ya les había platicado que ya está El Protector, la cuarta temporada por Netflix, que ya la pueden disfrutar. No sé si ustedes ya la vieron, si han visto todas las temporadas. Está muy buena, a mí me encanta, es de mis series favoritas. Y bueno, Shatai Ulusoy, ustedes saben, él estaba en un proyecto que se llama Barbaros y que se había sonado muchísimo sus cambios de físico, o sea, que había subido un poco de peso y se decía que había sido por El Protector, pero siempre fue por la serie Barbaros. Y finalmente él ha decidido salirse de ese proyecto, ya que por la situación de contingencia, él no podía trazar otros proyectos que él ya tenía. Entonces estaba en la mira el querido Enguinaltán, y todos creían que Enguinaltán iba a estar en Kululushosman, eso se esperaba, pero ustedes saben, Enguinaltán estuvo en Ektugrul, en esa serie que es grandiosa, y bueno, pues finalmente va a estar él como en la serie Barbaros en lugar de Shatai Ulusoy. Y Shatai Ulusoy va a estar en un proyecto que se llama Call My Agent, es una serie, llama a mi agente en español. El primer capítulo va a estar Tuva Bukustin, y en el tercer capítulo va a estar Shatai Ulusoy, y esta serie es de Alit Bilgin, así que vamos a esperar atentos esos nuevos proyectos, y tiene también una película en puerta, Shatai Ulusoy, vamos a estar hablando de todos esos detalles. Y ustedes ya conocían al querido Enguinaltán, bueno, pues yo sí, en Ektugrul, que ha sido una serie espectacular. Y bueno, cambiando de tema, vamos con nuestro señor equivocado, Jan Yaman, Bayan Lish, que esta serie sigue encantándome, y encantando a muchísimos fans por el mundo, y en Turquía también. Y bueno, pues me han preguntado muchísimo dónde pueden ver la serie en español. No la pueden ver doblada, porque todavía no está doblada, pero sí con subtítulos, o sea, letras traducidas al español de lo que ellos dicen, y esto lo pueden hacer en YouTube entrando, y ponen señor equivocado. En esa página ahí vienen los capítulos, vienen también los avances o trailers de todos los capítulos, entonces no se lo pierdan, lo pueden tener en la oportunidad de verlo en español. Acá en Turquía no está habilitada esa página, si yo entro, señor equivocado, me dicen tu país no tiene permiso para verse. Así que ustedes que están en España, o en Latinoamérica, o en América, pueden ustedes contar con esta subtitulación de esta serie, que está buenísima, y cuéntenme, ustedes han visto el capítulo 1, el capítulo 2, y el capítulo 3, ¿qué les pareció? ¿Les ha gustado? Bueno, pues a mí en lo particular me gustó mucho, me gustan mucho también los temas que se abordan, y bueno, es muy moderna los temas, pero realmente es muchas situaciones de cultura que está cambiando, algunos chips culturales, los jóvenes ahora tienen otra mentalidad, pero pues tienen que sufrir la presión de los padres en muchos aspectos, en sus decisiones propias, así que esta serie lo puede manejar de una manera muy muy buena, y creo que esto también hace falta, este tipo de series, así que ustedes cuéntenme, si ya la vieron, cuál es su personaje favorito, ¿les gusta Ozge Guran con Jan Yaman? Bueno, a mí me encantó, me encantó la pareja, yo sé que muchos fans extrañan a Demet Ozdemir, pero de verdad que ellos han hecho también muy buena química. Y bueno, ya por último les traigo al guapo Kivan Stathlitou, él ha tenido un problema junto a su esposa, ellos han denunciado amenazas muy fuertes, amenazas de muerte, entonces la nota dice que Kivan Stathlitou y Vashak Disser, su esposa, recibieron mensajes amenazantes, de un supuesto Sinan Altintash, que es fanático de Hazar Ergushlu, que trabaja en el protector junto a Shatayu Luzoi, de esta actriz que es bellísima, bueno, este Sinan Altintash, que es el acosador, también la ha acosado a ella, y también hay denuncias de amenazas de muerte, entonces los abogados de Kivan Stathlitou, pusieron cartas en el asunto y fueron a denunciar, y la familia del sujeto llamado Sinan, ha argumentado que él padece de sus facultades mentales, pero hay varias declaraciones que Hazar Ergushlu, ella ha dicho que él se ha acercado a círculos de amigos, que ella tiene para que él esté cerca, entonces en los mensajes, Sinan le ha puesto a Kivan Stathlitou y a Bashak Disser, que si no le daban a Hazar Ergushlu, se iban a arrepentir, y iban a poder, si la llevaban a esta actriz, ellos iban a poder vivir, que ella era su novia, así que locos por todas partes, y bueno, pues hemos llegado al final del video, les quiero agradecer su atención, su amor, muchísimas gracias, los quiero mucho, por favor dejen sus comentarios, que son muy valiosos, compartan el video, y dejen sus, si tienen algún tema en específico, algo que quieran saber, por favor, escríbanlo, que de verdad, yo leo sus comentarios, sigan en mis redes sociales, Instagram, Mexicana en Turquía, Facebook, Karen, Mexicana en Turquía, Twitter, Mexicana en Turquía, y bueno, les mando un beso muy fuerte, cuídense mucho, y nos estamos viendo muy pronto, a la próxima, y no olviden compartir mi video, por favor, que eso me ayuda muchísimo, a posicionar mi canal, los quiero mucho, cuídense, nos vemos muy pronto, Gorushurus.